Por ellos, en esta Santa Misa ofrecemos nuestra comunión, por ellos, y sobre todo, tiramosle a San Pío X que haga de ellos ejemplo vivo de la doctrina de la Iglesia, vivos ejemplos católicos en efectos, católicos sábicos, héroes, católicos de carácter, para que así, como los grandes santos amastraron a tantas almas a la vida del Cielo y a la vida de la Iglesia, también ellos, con la ayuda de Nuestra Señora, puedan amastrar a muchas almas hacia la gloria de Jesucristo. A la gloria de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la gloria de Jesucristo, en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Gracias, igles. Pers ludiz. ¡Aplausos! ¡Ay, Bryan! La Iglesia de Jesucristo 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 y estudiamos en la eterna alegría por Dios mismo Amén Podéis pronunciar ahora vuestras por Dios Amén 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 Amén. 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 Amén.